Él se quería hacer el sexy, ¿no? Claro. No, no. Y no. No había manera. Ahora, por la confianza que tiene en lo que se van con el cine y demás, más allá que sea con bastantes ribetes graciosos, ¿cuesta hacer esas escenas o salen bien de entrada? No, no, no nos cuesta. No, esa es la película en vivo ahora, perfecto. No, porque era... En realidad estaba como planteado un poco diferente, pero nos parecía también interesante contar la otra parte que era importante para el personaje, que era que fuera la primera vez que ella estuviera toda más que destapada, que siga traumatizada con el tema de su cuerpo y que se siga sintiendo enorme a pesar de ser flaquísima. Tiene todos estos problemas y se cuida tanto, pero digamos que el quilombo está en su cabeza. Entonces, más tapadita, era más rico. Ahí estamos viendo, parece la moña. Parece la moña más tapadita. Parece la moña más de la mía. No, es tremendo. Quisimos hacer como una... Está bueno, está bueno lo que decís, porque tiene que ver con la imagen corporal, ¿no? La sensación que ella tiene de seguir estando gorda. Sí, tiene que ver con cómo ella se siente y con cómo se ve. Por eso tampoco se mira a los espejos ni se atreve a mirarse en un reflejo de una vidriera ni nada. A veces se sigue viendo gorda y se sigue sintiendo gorda. Sí, enorme. Claro. Y él se ama, ¿eh? Todo lo contrario que le pasa a Pablo. Yo vi se ama. Se ama a sí mismo. Y él se ama. Sí, tiene más horas de espejo que... Se ama mucho, se ama. Qué vergüenza, me da vergüenza ajena cuando hace eso. Es lindo, es lindo, Pablo, todos lo sabemos. Es lindo, pero te da un poco de pudor verlo amándose así. Tengo algún amigo así igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Viste que hay siempre alguien que se quiere? Ay, 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 ay. Está ahí con su hoja de par, ¿qué es eso? Una hoja. Y bueno, es un gaje de los fios. Luciano, cuando saliste, creo que ya te lo preguntamos una vez, pero cuando salías del papel del elegido, que por supuesto nada tiene que ver con esto, y creo que ahí fue también de tu parte aceptar el personaje, te vino bien y demás. Pero pensabas que Gradocio tenés de éxito, que el personaje también tuyo se iba a adaptar de este modo, que iba a pegar tanto. No, la verdad que no. El mío de Bon Jovi es fantástico. No, la verdad que no pensábamos que tanto, pero ya lo estoy disfrutando y mucho, y me divierte el laburo este todos los días, y tengo un elenco, un equipo acá, de compañeros increíbles, los técnicos, los directores, así que disfrutando mucho. Y me parece que vamos cada vez por más, y las escenas que están viniendo son más desopilantes todavía, y hay mucho para dar, así que acá estamos jugando. Está bueno eso, ¿no? Porque siempre lo decimos, como les va muy bien, también uno en la libertad puede crear, de una mejor manera y jugar, ¿no? Cuando el panorama no es tan beneficioso, uno se reprime, se acota, ¿no? Con mal panorama, con más presiones, se hace más difícil todavía. No, y además, digo, tomamos elecciones muy arriesgadas, digo, bastante subidas en cuanto a las elecciones de qué hacer con el personaje, y saber que está rindiendo y que gusta, te da seguridad para seguir en esa dirección. Usted llega a su casa, y Gloria dice, vamos a llevar la ficción a la realidad, te acabo de ver en televisión, amor, o al día siguiente, ¿no? Te vi anoche, por ahí alguno de los dos tiene teatro, no se ven, ¿no? La nena en el medio. Dice, a ver si te hace estar en el cancherito en la realidad. Y dice, ¿no? Por ejemplo, siendo actriz ella también. ¿Pasa eso o no? No, ella está muy conforme con nuestra intimidad. Ay, Luciano. No se lo devoró el personaje. No. No se dice. Es que no suelo hacer estas cosas. Pero pueden consultarle. ¿Ah, es con un bajado y el pelo mojado o no? Si quieren, pueden hacer el móvil mañana en casa. ¡No! Y ella les puede dar cosas un poco más truculantes. Y está zafando Isabel de que le preguntemos lo mismo, pero no me quiero meter, cancha de vele, no quiero, viste, no quiero... No, ahí me parece que no se puede. Competir con el rendimiento físico. De un deportista, ¿no? No, no se puede, no se puede. No sé que si Isabel quiere opinar algo, prefiere pasar la pregunta. ¿Se llevó la frutilla a la casa, se la dieron de comer al final o no? ¿Cayó? ¿No, Isabel, no? En un tupper. ¡Domingo! Domingo, domingo. Domingo, podemos hablar. ¿Vos se dé cuenta que no está, Isabel? Qué lindo verlo. Llega el pocho y se traje frutilla y unos pétalos rojos y los empiezo a tirar. Y dice, ¿qué haces, loco? ¿Qué haces? ¡Vate a jugar al fútbol! Bien. Otro tema, Isabel. Isabel, ¿está bien igual? ¿Está bien? Sí, ¿no? ¿Cómo me ves? No. ¡Bárbara! Pero siempre te hemos visto. Siempre estás divina, la verdad. No le vamos a poner el meito. Ay, no, la veo porque la otra vez que fui no te vi. Viste, no, no está. Y cuando ibas a venir, menos mal que no viniste. No, tampoco iba a estar. Pero Isabel se la ve bien, por supuesto. Sí, es muy linda, es muy bella. Siempre está bueno escuchar de su boca que está bien. Claro. Sí, sí, está bien. Isabel está bien. Ah, Isabel está bien. La persona se sacó el casete. Sí, acá la vemos bien, la vemos todos bien. Sí.